Merengue al ritmo de DJ Richard Romero, la mente maestra. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios, como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Deja de la luna, que se te parezca, pero a mi ninguna ya me interesa, nadie más te quiere, como lo hago yo, pueden darte joyas o más, yo no es un millón, pero es que como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo, yo daría toda mi vida. Y como yo y yo, nadie te quiere, solo yo y yo, yo y yo, 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 vente conmigo, oh, oh, a Colombia, después a Cuba, tú y yo, 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 a las playas dominicanas, vámonos, nos, nos, Puerto Rico, baila mi mambo, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti, es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido por ese desilusión y como lo he hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó Y es que cuando estoy a tu lado mi amor Me siento como un loco de amor Y me ha contras sentido a todo lo que debe ser mi amigo Que cuando el amor te atrapa tú velas Mi familia me lo había dicho Que el día de esto el Señor me trae que el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios A ver, a ver, ¿cómo estás? Llevo de solita mirándote, analizándote Te sorpreso lo mismo que yo Ya contigo me contó y me dijo que Cuando nos vimos, todo el mundo acabó Que a mí me hice sonreír Por eso sonreír Señoras y señores, Digan Papi Junto a Lenny, Ale Mendoza Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica I'm gonna make you slow, baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready for love Te quiero part of me, tú me ponen crazy Así que me amé, I'm ready for love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh I'm ready to go, aviste ese amor Quiero serpita pa' darte calor Lila venga y déme un beso Un beso hipnotizador Que me lleve, que me leve Que haga que los sentidos se me alteren Hágalo de nuevo y concreve Que como se debe la voy a querer, baby Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, a donde sea Vente conmigo, a donde quieras Quiero estar contigo, a donde sea I'm gonna make you wet, so baby Are you ready? You never have to run I'm ready to love Te quiero para mí Tú me ponen crazy Así que me amé, I'm ready for love I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh I'm ready to go, 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 oh-oh-oh I'm ready to love, 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 oh-oh-oh Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance por favor Tú me tienes como un loco, dame un besito poco a poco ¿Qué pasaría si te toco? Dame un chance I'm gonna make you crazy, so baby are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love Te quiero follow me, tú me pones crazy Así que te amé, I'm ready to love I'm ready to go, 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 oh 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 You're ready, you'll never have to run, I'm ready to love, te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to go, I'm ready to go. DJ Richard Romero, 100% exclusivo, con su espectáculo muy original, con alta nitidez en mezcla. Chapa, 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 ch No cuento la chap 경우, no cuento la chapaneta Placa-ta organizations Muevelo mami chula con tu meneo Rompe, que estoy activo con mi Baum No cuento la meanie chula con tu mineo Rump, que estoy activo con mi gran Ponte, tue, ponte posición Ven! A tu chimera a Muy chulera, muy chula Ponte, ponte, ponte posición Ven! A tu chimera a Y Yeah! Con goodắm me chula con tu meneo Menea tu chapa Menea tu chapa Si, estilo sensual Me gusta la chapa, que suena plaquetá Plácata, plácata, plácata Me guste la chapa, que suena plaquetá Plaquetá, plácata, plácata Mueve lo máis Chulé con tu meneo Rompe, esto ya A ti mismo con mi guineo Dale algo que ya salió Del pantalón Ponte así, ponte así Ponte para THAT posición Mueve lo máis Chulé con tu meneo Rompe, esto ya Ya salió del pantalón, ponte así, ponte así, ponte a posición. Ya salió del pantalón, ponte así, ponte así, ponte así, ponte así, ponte así. Ponte así, ponte así, ponte así.